Muy buenos días señores Ahora es sabadito Andamos aquí en la pesca Hoy venimos a darle un rato Aquí a los striper y al stuchio Venimos aquí en la En la mamalona Aquí en el barquito este Venimos llegando Vamos a ver que sale A ver si nos llevamos un striper Para hacerlo Este dorao A ver que hacemos con el Está muy chingón el día Aquí andamos con el compa Juanito ¿Cómo andas? El cienón Aquí andamos señores Hoy Vamos a pegar a los dos Traemos carnava Traemos sardina Anchove Y Aquí traemos más anchove Con el anchove Y la sardina Salen los striper Aquí traemos Camarón rojo Del ghost shrimp Ahí se ve Y traemos camarón Del vivo también Del chiquito Miren Aquí andamos Estos son para el stuchio A ver que A ver si se nos pega uno El chingón Andaba caiendo Sin más que decir Vamos a darle Ya me saqué uno Nomás que Está muy chiquito Ya lo regresamos Para atrás Pero Aquí andamos señores Ay disculpen Porque no les había subido Video No Tenía ganas de Grabar Ay disculpa A todos mis Seguidores Ya somos 37 mil Seguidores señores Y vamos por más No se crean Son 37 Pero ahí vamos Ahí andamos señores Ahorita que salgo No les Se los muestro Para que vean Que chingón Vamos Ahí está otro señores Otro chiquitillo Miren Es otro striper Quiero uno de estos Pero grande Este güey Ni se sentía Miren Maran señores Maran Estamos echándole Sardina Ahí está Quieto veneno Ahí está Era Otro chirriñing Vámonos A volar Cero Y van dos señores Y Juanito ¿Cuánto llevas Juanito? Cero Dice Ok Miren Cómo deja La La sardina Un güey pedacillo Nomás Esto Lo vamos a meter A la hielera Porque no se Les congelen Vamos a echarle Otro pedazo De sardina Están picando Muy bien A ver Hay mucha gente Que no le gusta El aroma De la Esto Se engerió No lo vinculé Con esto Pero Cuando te gusta La pesca Ni Asco Te da Miren Güita Conónimo Que no lo quieren Ahí pásame A leerlo Juan Oqui 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 Así Así Lo mueve Cero Que vamos a Darles Amarradita Aquí Chingona Porque no se Caiga La carnada Miren Aquí El barrio No le hace Al cabo No pasa nada Así que Quede el anzuelo Más o menos Vamos por el tercero A ver si ya cae El grande Ahí mero Vamos a aflojarle Un poquito Porque Si cae uno Grande No la revienta La cuerda Bueno Vamos a chequear Esta Porque Ya rato Que le eché Para la extorsión Y nomás No se ha picado Nada Y así Y así Menos Era Cero Carnaval Este anzuelo Pues es Diferente Para Estúrgion 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 De estos Así Que se meta Hasta arriba El chochito Este Y le vamos A dar Unos Camaroncitos Para que Para que se Aliviane Repale Donde van Mira nomás Como brincan Vamos a meter Unos Cuántos Aquí Ahorita es Sabadito Señores No nos Tarda En calle El fishing A darnos Una chequeada A ver Como andamos De licencias Y De todo Pero andamos Bien Tenemos Todas Las licencias Que se Ocupan Como sale Una amarradita Porque No Que se Las De Muy Muy Fácil Esta 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 es Para el Estorium Miren Ese Taquito Y Vamos A aventarlo A ver Este Va All Ok Ahí La Ponemos Que Quieres Que Quieres Los Barcos De Tu All Right Ahora Chepos Guita Fácar De No se Crean Aquí Pesquen Hombre Bueno Pues ya Nomás Esperar A ver Que piquen Y Ahorita Que salga Álgoles Enseñamos Ahorita Estamos Creo que Se Ya Está Picando Ni Cabrón Le Están Picando Bonito Y Daré Hell yeah Ahí lo trae Juanito Apriétale Más Al Carrete Ahí viene El Primero De Juan Adole Oh Shit Ese Está Ya Está Más Grandecillo Pásalo Para Acá Para Quitarlo Ahí 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 Avientala Para Acá Están De Juanito Era El Primero Pásamelo Estos Hay que Agarrarlos Con la Toalla Porque Si No Te Cortan Suéltalo Suéltale La Mano Y Avientala Eso Ahí Viene Ay Cabrón Quieto Este Ahí Está El Primero Señor Vamos A Medirlo Para Que Vean Cuanto Más O Menos Mide No Es Para Llevar Este Todavía Tiene 14 Pulgadas Lo Legal Son 18 Para Arriba Quieto Veneno Ahí Está Miren El Primero De Juanito Bye Se Jue Ok Next Hijo De La Chingada All Right Vamos A Chequear Esta Porque Ya Me Chingaron La Carnada Ay Güey Mira Me Dejaron A Patrulla Más El puro Hilo El hilo No Les Gusta Creo Ahora Vamos A Usar Un Anchovy Este Los Pongo Intero Mira Así Así Y El Hilo Como Ven Acá Señores Está Chingo No Está Caliente Está Haciendo Biente Cito Haciendo Aire Aire Está Bajando El Agua Y Es Cuando Mero Pruése A Hilo Es Cuando Mero Están Saliendo Aquí Este Muro Deja El Hilo Muy Grabe Aquí Así Vamos A Bien Bien Haciendo Esta Madre Ya Esta Tirando El Caliuch No Mala Idea Esa Madre Mala Idea Ok Vamos A V Esta Esta Madre Ahí Está Más O Menos Aquí Se Les Voy A 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 El Lance De Juan A Era Boy Cowoy Ahí Está Ahí Se Trajo Uno A A vamos a echarnos una agua porque ya me dio si quieres un jugo si vamos a echar una sodita de estas miren una soda mineral ahí andan otros pescadores y más allá andan otros y allá para allá andan más hay un chingo ahora de gente lo bueno que para todos hay bueno ahorita le continuamos ahí está ahí está señores otro chico también mira esa lo bueno que hay acción en dos minutos que la tiré bueno nomás alcancé a destapar mi soda espérate mira unos vamos a medirlo que ya han salido varios de este tamaño y ni sabe cómo son vamos a ver unas 11 pulgadas le faltan hasta aquí es el límite 18 para el otro año vamos a echarle un sardinazo a ver qué hace a ver qué hace la sardina ok ahí está vamos a ver casi cuando pongo sardina así grande es cuando me traigo los más más grandones la anchovia es como para pura pura chiquitería la sardina ya es como gente mayor ok vamos a ver a ver si me traigo uno uno grandecido ahí está all right sigamos un sardinazo 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 Gracias por ver el video.